Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo de MyTeam, hoy vamos a hacer otro challenge Me apetece alternar un poco entre carrera y, bueno, parque y challenge de MyTeam y tal Así que hoy os traigo un challenge que creo que nunca, en todo este tiempo que he hecho MyTeam Creo que nunca lo he hecho, no lo sé si lo he hecho Ahora mismo no, ha sido la botella de agua, ¿vale? Lo que os he escuchado, que tengo la botella aquí de agua Pues voy a beber, mira Hoy vamos a hacer un pack and play, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Vamos a abrir una caja de 20, ¿vale? Y de esa caja de 20 voy a coger a los 13 jugadores que yo crea convenientes Y con esos 13 jugadores vamos a hacer un equipo y vamos a jugar un partido En el caso de que gane, nos salvamos Y en el caso de que pierda, voy a descartar al mejor jugador que tengo actualmente En mi equipo de MyTeam Que no es exactamente aquí una barbaridad Pero es Magic Johnson, Pink Diamond Así que espero que le des mucho amor y le des muchos me gustas a este vídeo Y que te suscribas al canal si no lo estás Porque vamos a abrir las cajas Throwback, Playoff, Moments Gilbert Arenas, Opalo Galaxia Moses Malone, Opalo Galaxia Richard Hamilton, Pink Diamond No, no es Opalo, Pink Diamond Pejaestoyakovich, Pink Diamond Turcoglue, Diamante Rex Chapman, Amatista Y Deshawn Stevenson, Rubi Este Gilbert Arenas tiene que venirse O sea, Gilbert Arenas, chavales Gilbert Arenas se tiene que venir, ¿vale? Vamos a ver si nos toca Vamos a abrir una caja Cogeremos los mejores 13 o los 13 que yo crea convenientes Y al lío Venga, vamos allá Una caja, es una caja Esto no es un pack opening Esto es un pack and play Vamos a ver que nos toca Directamente, así, del tirón Madre mía Bueno, vale, vale De momento Bien, de momento Bien, está quedando bien Un buen equipito Mira, tengo aquí un escolta Y un base Vale, vale Me parece bien Pero un Opalo ya quedaría ¡Lonzo! ¡Lonzo! ¡No me lo creo, Lonzo! Yo ya con este día soy feliz ¡Lonzo! Madre mía De Marcus Oye, 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 ni tan mal Y encima está aquí el bueno de Omar Bueno, ahora por hablar Me pasa por hablar Bueno, Jabari Parker Ni tan mal No está nada mal Jabari Parker Vale, vale Bueno, mira, tenemos un pivot Pivot grande Esta me... La mecánica de este chaval me gusta muchísimo A principio del juego jugué mucho con él Y no veas lo bien que me va su mecánica Bien Me gusta Me gusta Un rubí Mira, así de primeras ¿Qué tenemos? Nunca le olvidaré lo que nos hiciste Y Brad Stevens Un diamante Que no me he dado cuenta Que tenía un diamante Y me toca un entrenador Oye, no es tan mal, eh Tampoco Uy, Steven Adams y Jimmy Butler Este pack venía muy cargadito, eh Tiene que venir su nopalo Un nopalo tiene que venir, ¿no? No va a venir nunca ningún nopalo Patrick Beverly Vale Vale Se ha hecho una buena temporada Tampoco ni tan mal Pero podría salir un nopalo Otro rubí Madre mía Mira, aquí tenemos el primero De los nuevos De Sean Stevenson Lo probaremos, por supuesto Y Tatum El opalo galaxia Bueno Draymond Green Está bien, está bien Asco de sobre, por favor Vamos Venga, hombre, tío Margasol Margasol Oye A ver, está saliendo Bastante bueno Dentro de lo que cabe No son todos bronces Por favor Al menos un opalo Un diamante Un pink diamond Que salga algo interesante De verdad, eh Lo que tengo con los packs Es impresionante, eh La mala suerte que tengo Con estos packs Es increíble Jabari Parker Creo que ya salió otra vez Es que no me sale Es que no hay manera No sé cuántas UVCs Tengo que abrir Para que me salga Un opalo galaxia No lo sé Pero bueno, oye Este es el equipo Que ha tocado Vamos a ver En plantilla Vale, chicos Este es el equipo Que nos toca Damian Lillard De Sean Stevenson Vamos a probar este nuevo Porque como no nos toca nada Me rindo ya De abrir packs Jimmy Butler Lo voy a poner de alero Draymond Green De la pivot Y Cousins De pivot titular De suplentes John Wall Eric Gordon Jason Tatum Steven Adams Marc Gasol Lonzo Ball Tenía que estar ahí Jabari Parker Y John Henson Tengo que decir Que nos ha tocado Un equipo Equilibrado En cuanto a posiciones O sea, está muy bien De cuanto a posiciones Y tal Está bastante bien Ahora Mirad las medias Esto significa Que vamos a jugar Contra Opalos Entonces Bueno, me voy despidiendo Ya de Magic Vamos a ver mi rival Y efectivamente Ahí lo tenéis Fulopalos Claro que sí Y encima va con el glitch De los bronces Por lo tanto Solo tiene 5 jugadores Yo dentro de la cara De mi equipo Es un poco más Más equilibrado Así que bueno Si podemos secarles A esos jugadores Pero es que vaya jugadores Que tienen Madre mía Estamos ahí Estoy hace mucho tiempo Que no juego Un muy buen equipo En contra Pero Podemos ganar Se puede ganar Se puede ganar Si jugamos sobre todo Con calma Con mucha calma Defiende CPU Defiende CPU Vale El rebote Que buena Como ha metido eso Vale Defendemos ahí el pick Lo tenemos Lo tenemos Que buena Draymond Es lo que he aprendido Que hay que jugarles A bloqueos A la CPU Vale Vale Mételo Bien 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 Empezamos bien Calmados Hay que ir calmados Yo sé que queréis ver muchos lloros Pero hay que ir siempre calmados No Esto Esto hay que ir con cuidado Porque así juega mucho la gente Así de simple Vamos Vamos Damien Lillard Let's go Hoy 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 No Que buena ese tapón No sé quién Ha sido el nuevo Es verdad Este de la colección nueva Vamos Ah Lástima Vale Si hombre Vale Verdad Que aquí mete triples Hasta el más tonto Vale Aquí el más tonto mete triples No Pero corta Draymond Coge el rebote Draymond Bien 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 Madre mía Que canastas Ojo Ojo Pero este quién es Stevenson Quién es este tío Es un Lance Stevenson Pero como del pasado ¿No? O sea Sabes perfectamente lo que va a hacer Uy 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 Me he complicado ahí la vida bastante Tira Y verde Gris me de green light Venga venga Le podemos ganar Lo único que tengo que parar Son los tiros raros Vale Lo que Porque lo que hace la gente En este juego es Llega y tira Es lo primero que hacen Vale O sea No se lo piensan Pero lo que es defender Ya veis Defienden como el ojete Es que defienden de culo Bueno Va a empatar el partido Oye Está ahí Está la cosa ahí Está la cosa ahí Hay que parar Ya os digo Hay que parar los tiros Los triples estos de Que nada más llegar y tal Hay que pararlos Y las contras obviamente Claro Seguimos nosotros a lo nuestro Se ha puesto un fade Vamos Métela en la cara ¡Vamos! En tu cara de David Robinson Que tienes esa Obviamente Porque si no te llamarías Pues Manuel Carapapel Yo que sé Hay un tío solo en la zona Que hace ese tío solo ahí fuera Eso afuera Madre mía lo que ha metido ¿Veis? Si es que Si es que defienden para atrás Es que defienden con el culo Venga Tres arriba Primer cuarto Ya digo Hay que jugar con calma Pican roll Defiende con la CPU Y tiene cinco jugadores solo Porque el resto son bronces Si es que Si es que saltan a todo Saltan a todo Chicos Mételo Mark Verde Vamos Eso es Mark Si señor Jugando con calma Se puede ganar cualquier partido Eso es lo que estoy viendo En este juego Toma Tapo un contratablero Tapo un contratablero Ay, ay, ay Pero que pupa hace eso Dentro Verde Si es que entra de cualquier manera Ahora Ahora entras y tira con un pie Así Vale Un corte Vale Ya estás Vale Perfecto Dreymon Hay que parar Va a buscar a Cousins Como si no hubiera mañana Corre para dentro Pero Mark ¿Qué es eso? Pero Mark Vale, estoy, estoy Qué cabrón Y la me dio Qué cabrón Y es que ¿Veis lo que hace todo el mundo? Eso es de cerdo asqueroso Eso es Calma, calma Calma ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, tío? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Son tontos en my team? ¿Tienen inteligencia 2? Es que no lo entiendo ¿Qué hacen? ¿Y dónde va Cousins? ¿Dónde va Demarcus Cousins? ¿Por qué se va el triple? Que no lo entiendo ¿Qué está pasando? ¿Pero qué hacen? No, mira Adams Pero Adams estaba solo Porque no se la das a Adams Es que, tío Es que les sale de todo De verdad Que llevan 3 cuartos jugando Este juego es un corte en condición Nadie hace nada aquí ¿Para qué? Mételo Demarcus ¿Para qué? Solo había Madre mía, tío Otro tío solo Otro tío solo Y la mete 2K es el juego que más rabia me saca Sobre todo my team My team es el modo de juego Que más Que saca lo peor de mí Bueno, vamos a jugar con calma El partido ya está hecho En el momento en el que ha salido Este tío a jugar Ya estaba hecho el partido Ya sabemos cómo juega todo el mundo Es asqueroso Y ya está Oye ¿Qué le vamos a hacer? Verde, mira Oye Ya está Vamos a aguantar Oye, 15 puntos Vamos a intentar que al menos No nos gane de 20 ¿Qué es eso? Que me vas a decir que no es asqueroso ¿Dónde? Mira Cousins A recibir al triple Claro que sí Vamos Damien Bueno, menos mal Alguien menos se esfuerza un poquito Con Gatorade, eh Brandon Roy ya con Gatorade Pero Rojo El rebote Venga Si es que no haces No estás jugando a nada, tío Vételo bien, Draymond Madre mía Cuidado que me he puesto a 10, eh Este que tal va en triples Tiene nada más Vale Ojo Espérate que me he puesto a 8, eh Espérate que aquí con los lloros y tal Me he puesto a 8 Qué bien La espalda Eso es Esto es Fuera Y pierde tiempo Está perdiendo tiempo Toma Piérdeme esta Joder, tío La que ha metido Ya me hubiera puesto a 4, tío Nada, nada Si es que no hagáis más faltas Es inútil Pues nada Hemos perdido el partido Voy a descartar a Magic Para que veáis Quiero que veáis Por qué no juego a MyTeam Este es el ejemplo De por qué no suelo jugar a MyTeam Y por qué llevo todo el año Jugando solo parque Este 60% en tiros de campo Me ha tirado 19 triples Bueno Es que qué os voy a decir Bueno, aquí está Magic Adiós Sí, adiós Chau 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 Chau